En los barrios Puertas del Sol y San Marcos fueron capturados dos encargados de atracar y sembrar temor y zozobra en trabajadoras de empresas de apuestas. Los hombres, conocidos como alias El Cantante y El Chiquí, son señalados de cometer al menos nueve hurtos en estos establecimientos. Los cuales se responsabilizan por al menos nueve hurtos, especialmente a establecimientos de giros, apuestas y su lugar de acción es la comuna 14 de Cali. Estos sujetos se elegían preferiblemente locales sin clientes para acceder con mayor facilidad al interior de los mismos y digamos apoderarse del dinero. Son más de 10 millones de pesos que están digamos vinculados en esta investigación en el proceso que duró aproximadamente tres meses. El modus operandi de estos delincuentes era esperar que el local estuviera solo y llegaban violentamente y armados a llevarse todo el producido del día. Además, alias El Cantante fue identificado gracias a su trabajo artístico. Las personas capturadas sale es el cantante, digamos en las redes sociales de música urbana y digamos eso nos permitió poder identificarlo y dar con la captura de esta persona. Por su parte, el Secretario de Seguridad y Justicia de Cali expresó que se busca reducir la cifra de hurtos en la ciudad. Esperamos seguir teniendo resultados. El hurto es una prioridad de esta administración y por eso estamos muy satisfechos por estas primeras capturas contundentes y esperamos mantener este ritmo presencia, control, judicialización y por supuesto muchas estrategias relacionadas con la prevención de la violencia y la criminalidad. Desde la empresa de giros y apuestas se resaltaron la captura de estos sujetos que tenían atemorizadas a las trabajadoras de estos puntos en la Comuna 14 de Cali.